Hizo mucho, Clara. Muchas gracias, Clara Brugada. Es precandidata, es un formalismo, no es la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque dicen que están en precampaña. Todos, ¿sí? No es verdad. En precampaña estuvieron. ¿No, Clara? Digo... Buena tarde, Joaquín. Gracias. Gracias por invitarme. A ver, Clara. Tiene como proyecto gobernar la Ciudad de México. He revisado, usted fue tres veces. Bueno, una vez delegada y dos alcaldesa de Iztapalapa. Ha sido dos veces diputada. Fue senadora suplente. Tres veces diputada. Ah, tres. Bueno, senadora suplente, le fue de Pablo Gómez, ¿no? Sí. ¿Usted siempre ha militado en la izquierda? Sí, siempre. Desde hace muchos años, mira, Joaquín, llevo 40 años trabajando por esta ciudad, desde distintas trincheras, desde distintos ámbitos. Fíjate que yo nací en el Poniente. ¿Qué? Nací en la colonia Nativitas. Ah. Y cuando entré a la universidad, a la UAM Iztapalapa, a estudiar economía, la carrera de economía, allí fue cuando yo tomé una opción de mi vida. Y la opción fue irme a vivir a la zona con más pobreza de la ciudad para apoyar desde allí. Y desde allí, desde los ámbitos con más problemas de la ciudad, en donde no había nada, justamente en Iztapalapa, ahí empecé a trabajar por la ciudad. Desde antes de que pudiéramos tener oportunidad de elegir a nuestros gobernantes, yo ya estaba luchando, ya estaba trabajando. Me siento precursor, igual que muchos y muchas, de la democracia en esta ciudad, que es reciente. Déjame hacer esta pregunta, que es de puro sentido común. Usted no pudo ganar la encuesta de Morena. Es candidato por la paridad de géneros. ¿Cómo cree usted, o cómo piensa, ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios, de Morena? Bueno, pues dos cosas te quiero decir allí. La primera, que la encuesta que importa justamente es la que ahorita se está dando y en la que estoy ganando mucho, mucho. Pero me refiero a... No, déjame terminar. No, te voy a contestar, Joaquín. Y estamos ganando por mucho. Esa es la encuesta realmente. En todos los careos, en todos los momentos en donde cualquiera de nuestras compañeras y compañeros de Morena se ponían en un careo con cualquier contrincante del PRIAN, ganábamos cualquiera. Hasta el más modesto de mis compañeros de Morena le gana a los candidatos del PRIAN. Y quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia como del tema de que ganamos por género. Fíjate bien, hubo dos criterios. Encuestas y además paridad de género. Y en la paridad de género nos cuesta a las mujeres mucho, mucho trabajo siempre ser reconocidas. La encuesta que tuvimos en el resultado de Morena fue la fotografía también de un momento que tuvimos y después yo seguí creciendo y creciendo mucho. Pero mira, la paridad de género no es un acto de caballerosidad o que los hombres nos regalen candidaturas. Es un acto de justicia hacia las mujeres. Entonces, lo que te quiero decir, si me hablas de encuestas, es la encuesta ahorita en la que estamos ganando por mucho a los candidatos del PRIAN. Nada más déjeme fijarle clara dos cosas. A mí no me puedes señalar de misoginia. Bueno, pues ¿por qué? No, no, no. Yo le estoy hablando de un hecho nada más. ¿Le dijo por qué? Déjeme terminar, ahora déjeme terminar a mí. Está bien, sí. Primero porque no me lo merezco, ¿sí? Porque nunca lo he sido. Bueno. Sí, no, no me diga bueno. Dígame usted un aspecto en donde yo haya sido, haya caído en eso. Pues porque la manera como usted ahorita expresó la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta, discúlpeme. En Morena, afortunadamente, se definió la paridad de género como un criterio, ¿de acuerdo? Entonces, es tan importante que se cumpla el criterio de género que el INE definió como el que tiene que ver. Entonces, no caigamos en los relatos que dicen que ganar por género no es lo importante. No, yo nunca he caído en eso, señora. No, no, no. Bueno, bueno, yo nunca he caído en eso y con todo respeto no le permito que a mí me califique de misógino, ¿sí? Yo no estoy diciendo que usted, dije, no caigamos en relatos de misoginia. Dicho lo cual, señora, porque nadie me ha podido señalar nunca, porque nunca lo he sido señalada. Yo soy producto de la ocasión de mi madre, ¿sí? Entonces, nada más se lo digo. Pues cada quien, ¿no? Defiende con sus actos, con sus palabras, en fin. Oye, ¿usted viene a discutir, a debatir conmigo o no? Yo vengo a responder lo que usted me pregunta. No, yo le hago una pregunta, yo le dije... Pero no se enoje, estamos platicando con todos, vamos, que la gente me conozca. Y yo sé que... No, no nos enojemos, Joaquín. No nos enojemos. Sabemos que representamos cada quien. Pero estamos aquí para platicar. Véanla. Yo no me enojo, yo soy profesional. Veanla, no, no se vale eso tampoco, ¿eh? Nada de que veanla. Sí, veanla lo que me está diciendo. Pues claro, si usted me dice, yo contesto. ¿Pero qué le he dicho yo a usted? Pues lo que me está diciendo. Avancemos, Joaquín. Bien. Mire, señora, vamos a reiniciar esta entrevista. De acuerdo. Lo que le quiero decir es que la encuesta que hizo Morena para elegir a los candidatos en la Ciudad de México la ganó Omar García Jarpush. Y a usted le correspondió ser la candidata. ¿Está de acuerdo? Por género. Sí, de acuerdo. Entonces yo lo que digo, no cree que habiendo perdido la encuesta entre los suyos en Morena se le pueda dificultar ganar la elección en la Ciudad de México. Esa era toda la pregunta. Yo le contesté y le contesto, ¿sí? Actualmente todas las encuestas que están saliendo voy arriba por muchos puntos. Ayer publicó el Universal una encuesta donde tengo más de 30 puntos arriba. Entonces fue lo primero que le contesté. La encuesta más importante es la que ahorita está pasando. Y vamos ganando y por mucho. Entonces ante su pregunta, si se me va a dificultar, la respuesta es no. Estamos la encuesta más importante y la que nos debe de interesar. La estoy ganando por mucho ante los candidatos del PRI. La más importante es la del 2 de junio, ¿no? Y ahorita las encuestas, después de que yo salgo como precandidata de mi partido, con todo el apoyo de mi partido y además con unidad. Fíjate, Joaquín, con unidad tremenda. Vamos de la mano, Omar García Jarfuch y tu servidora, trabajando para esta ciudad con todos los candidatos. Y vamos muy bien, a diferencia de los del Frente. Oiga, ¿gobernaría usted como Claudia Sheinbaum o le daría usted un sello personal? Bueno, nunca se gobierna igual que una persona anterior. Quiero destacar que la doctora Claudia Sheinbaum hizo un gobierno muy bueno. Avanzamos mucho en esta ciudad. Pero por supuesto que cada quien le da un sello personal cuando se es gobernante. Y yo lo que quiero es continuar con el trabajo de transformación de esta ciudad. Lo que quiero es que esta ciudad mejore. Y como jefa de gobierno hay que preocuparnos por temas importantes como la seguridad, como el tema de la movilidad, como el tema de los cuidados, como los temas de la economía y desarrollo económico de esta ciudad. Esos son los temas a los que queremos avanzar, en los que tenemos propuestas. Sabemos que ahorita no es el momento, pero por supuesto que queremos mejorar esta ciudad. Esta ciudad tan vibrante, esta ciudad que merece el mejor gobierno. Y pues mira, yo no vengo solo así. Tengo no solo propuestas, ideas, capacidad, sino también una experiencia muy importante de transformación del espacio público. Que ha sido reconocido a nivel internacional. ¿Haría usted las utopías en toda la ciudad? Claro que sí. ¿Qué son las utopías? Porque no toda la población las conoce. Las utopías son grandes espacios públicos donde hay infraestructura deportiva, cultural, recreativa y de los cuidados. ¿Qué significa eso? Que es un espacio para las niñas, los jóvenes, donde puedan tener alternativas. Mira, tenemos albercas, tenemos pistas para atletismo, tenemos una serie... ¿Ven que tienen aparatos? Gimnasio, tenemos orquestas infantiles, orquestas de música. Y un tema muy importante, Joaquín, si me lo permites, que es el sistema de cuidados. Actualmente o históricamente las mujeres han tenido que sacar adelante la tarea de cuidar a los demás. De cuidar a los niños, a los adultos mayores, de cuidar a todos. Bueno, hasta eso, ¿verdad? Por supuesto que lo que queremos es reducir la carga de los cuidados. Y ya lo tenemos como un derecho a nivel de la Constitución. Y lo que queremos es que esta ciudad tenga espacios públicos para tener casas de día para los adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías públicas, comedores populares, o hasta spa, como en las propias utopías tenemos. Esto que te digo no son sueños, nada más. Ya hay una realidad, ya hay experiencia. Y queremos que las mujeres tengan centros de cuidado infantil, que les permita liberar su tiempo, estudiar, trabajar o descansar. Entonces queremos convertir esta ciudad en una ciudad de cuidados, en una ciudad que apoya a las mujeres, que apoye la economía también. Bueno, que apoye a las familias con esto. Y las familias, por supuesto. Se trata de hacer un trabajo a favor de las familias. Ahora, Clara, ¿qué haría usted, recuperaría o extendería los refugios para mujeres violentadas? ¿Sí? Sí, bueno, el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pues es muy importante, es fundamental. Fíjate que, bueno, el tema de lograr que las mujeres puedan tener seguridad, que puedan caminar seguras, es de suma importancia. Pero lograr que las mujeres no sufran violencia familiar... Ese es el punto. ...que implica que haya un gran trabajo de conciencia en las familias. Porque, mira, a nivel de violación sexual es terrible, pero el 85% se comete en casa... Era lo que le iba a decir. ...o alrededor de la casa. Era lo que le iba a decir, el 85% de los abusos sexuales y el 78% de la violencia contra las mujeres se ejerce bajo el techo familiar y entre las paredes familiares. Y, ojo, y en el secreto familiar. Creo que estás tocando uno de los temas fundamentales. ¿Por qué? Pues por eso no hay denuncia. O sea, hay denuncia, pero queremos que las mujeres tengan confianza en denunciar. Queremos que en las familias quede muy claro que es violencia y que no se deba permitir. Y que tienen todas las condiciones las mujeres para salir adelante. Entonces, los espacios, los refugios de apoyo a las mujeres, el trabajo de concientización y los medios de comunicación también juegan un papel muy importante para ayudar a que estos temas que no se tocan, que como bien dice, está en secreto en la familia, cosas terribles, tengamos que abrirlas. Y eso es lo que queremos. Queremos apoyar a las mujeres que están en condiciones de violencia. Y en esto hay dos aspectos fundamentales, que es el tema de procuración de justicia, que sigan siendo mujeres las que escuchen a las mujeres, mujeres agentes del Ministerio Público, ¿sí? Y en la impartición de justicia, que sigan siendo juezas y secretarias de juzgados las que sigan atendiendo a las mujeres. Y también una visión que ayude a las mujeres. Es decir, que no solo sean mujeres, sino que también tengan una visión para que se haga justicia, para que se tome en cuenta lo que significa la violencia. Y además, porque hablar de violencia, pues no solo es violencia física, que eso ya es lo peor, sino es violencia emocional, violencia económica, violencia de todo tipo. Entonces, tenemos leyes que ayudan. Tenemos que tener personal y yo aquí, pues esto es muy importante, porque las mujeres deben saber que hoy cuentan con estos espacios y pueden seguir contando. Creo que hay que ahondar más, hay que profundizar y hay que seguir mejorando la tensión. Les voy a contar una cosa. Una vez fui a dar una conferencia sobre violencia contra las mujeres, había como 1.200 mujeres. Y en un momento dije, oigan, ¿y los hombres por qué no vinieron? No, pues esto de violencia contra las mujeres, no. No, aquí tienen que estar los hombres también, porque ellos son los motores de la violencia contra ustedes. No podemos seguir hablando solo con ustedes, hay que hablar con ellos. Creo que eso es de suma importancia. Por eso digo yo que los medios de comunicación juegan un papel importante, porque no solo se trata de concientizar a las mujeres, se trata de concientizar a hombres y mujeres. Y por eso también tiene que haber un trabajo específico con hombres para poder ver estas situaciones de otros temas que ahora se llaman atender las masculinidades, derechos a que puedan cambiar su forma de ser. En fin, creo yo que para lograr avanzar a que esta sociedad no tenga violencia hacia las mujeres, se necesita hacer un trabajo con las mujeres y se necesita hacer un trabajo con hombres y mujeres. Con niñas y con niños, con personas mayores y con la familia. En las escuelas y en la familia. También. Fíjate lo que hicimos, recorrimos muchas colonias. ¿Me permite un momento, Clara? Tengo que ir a un corte y ahorita me lo cuento. Claro que sí. Es Clara Brugada precandidata y será candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México.